Hola, bueno, antes que empiece esta música le tengo que decir que esto es parodia así que si quieren más estilo de música de esto, la estaré subiendo recuerden visitar mi segundo canal donde subo los audios y los audios antes de hacer el videoclip así que nada, un saludo y disfruten esta parodia Chao Una partida puedo ganar, una racha puedo sacar, pero a mi me matan Paf, 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 tal vez deba practicar, al menos poder apuntar Mi equipo me putea, yo no hice nada, déjeme jugar Eh, eh, ya basta por favor Ya en serio Yo le digo a mi cama Yo apunto al jugador, le doy balas y no murió No importa cuando yo me esconda, a mi me matan y respawnen Yo siempre llevo la bomba y no sé plantarla Yo toco todos los botones y no sé con cuál se plantará Eh, eh, ya basta por favor Ya en serio O le digo a mi mamá Tal vez mi manera enruja y diga, pero yo qué haré Yo quiero promesar el juego, déjeme insultar Ser mejor de lo que era, pero déjeme practicar Yo no me conozco el mapa, no me digan beboa ¿Para qué sirven las gallinas? Yo la puedo matar Yo no me conozco el mapa, yo lo hago o empty el cable Gracias.